Baterías de litio para paneles solares, ¿cómo se calculan? ¿Cómo sería la conexión? Quédate hasta el final de este video para que recibas una serie de consejos y calcules también los barrajes para hacerlos paralelos. Así que dale like con la mejor energía. ¿Qué tal familia? ¿Cómo vamos? El día de hoy vamos a trabajar con baterías de litio. Vamos a hacer varios ejercicios, hasta les voy a enseñar a calcular los barrajes o platinas para hacer los famosísimos paralelos. Bueno familia, vamos a empezar primero por ver la ficha técnica de la batería de litio que vamos a trabajar. En este caso, tenemos la ficha técnica de esta batería Pylon TETS UP5000. Como podemos observar, nos dice que la capacidad total es de 4800 y que la tensión es de 48 voltios. ¿Qué significa eso? Que tiene una capacidad de 100 amperios. Siempre le deje recomendado en el tema de baterías de litio, utilizar el 80% de su capacidad. Por lo tanto, si al 100% tiene una capacidad de 4800, al 80% tendría una capacidad de 3840. De igual forma, algunos fabricantes nos recomiendan que podamos utilizar hasta el 90, pero yo siempre les voy a recomendar máximo usar el 80 para no desgastarla tanto. Acá tenemos este ejemplo de consumo de una vivienda pequeña, donde estamos utilizando la energía para un televisor pequeño, luces, radio, nevera 24-7, una nevera de 1200 vatios de consumo diarios, celulares, wifi. Y además de eso, pues vamos a comenzar a analizar que esta casa consume 3012 vatios al día. Yo siempre trato de aumentar como mínimo el 20% del consumo para estar sobrados. O sea, si están necesitando 3012 vatios, pues demos una autonomía de 3614. Que no esté al ras, porque los inversores por lo general van a tener pérdidas. Dependiendo del tipo de inversor, podemos tener pérdidas del 5, el 10 o hasta el 20%. Entonces, yo siempre aumento un 20% de la necesidad. Muy bien, familia. Entonces, pues tomamos el consumo que nos dio ya aumentado al 20%. Pues aumentado al 20% es multiplicar por 1.2. Entonces, nos daría que necesitamos 3614.4 dividido entre 3840 nos da 0.9 baterías. Sería una sola batería. Una sola batería que la vamos a utilizar al 80%. Ya en este caso, que son dos baterías, porque tenemos más consumo. Por ejemplo, ya tendríamos dos televisores de 40 pulgadas. Tendríamos un computador. Y los demás electrodomésticos que estaban en el ejemplo anterior. Tendríamos un consumo de 6,276 vatios hora día. Y aumentándolo un 20% sería de 7,531. Teniendo en cuenta de que cada batería, podríamos contar con cada batería con 3,840. Tomamos 7,532 y lo dividimos por 3,840. Que es la potencia que realmente contaríamos por batería. Nos da dos baterías. Dos baterías. Si son dos o hasta tres baterías, yo recomiendo que podemos hacer el paralelo entre ellas mismas. Ellas traen dos positivos y dos negativos para poder trabajar paralelos. Ese paralelo se podría hacer con cable número 4. Algunos lo hacen con cable número 2. Como mínimo con número 4. Si lo hacen con número 2, pues vamos a tener menos pérdidas. Vamos a manejar más la tranquilidad tranquilamente. Este banco nos quedaría de 200 amperios, 48 voltios. Y ya para un consumo mucho más grande, teniendo en cuenta aire acondicionado, microondas, freidora y demás. Tendríamos aproximadamente un consumo diario de 21,876 vatios. Y aumentándolo como mínimo un 20%, tendríamos 26,000. Si tomamos esos 26,251.2 y lo dividimos entre la potencia de cada batería, nos daría aproximadamente 7 baterías. Por lo tanto, al 80%, cada batería contaríamos con 3,840. Bueno, si tenemos un barraje, vamos a colocar las baterías en un barraje. ¿Por qué? Yo nunca recomiendo que más de 3 baterías vayan a hacer el paralelo entre ellas, como el ejemplo anterior. Positivo, con positivo, negativo, con negativo, no. Porque es que estas baterías valen mucho dinero. Y usted ponerse a hacer los paralelos entre los borners, en alguna ocasión podemos tener una sobrecorriente y comenzamos a afectar esos borners. Y estas baterías valen mucho dinero. Entonces, comprometer todo el banco haciendo ese tipo de paralelos es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, lo mejor es hacer un barraje. Y un barraje es una platina de cobre, una platina de cobre. Un barraje eléctrico en donde vamos a hacer los paralelos, donde vamos a tener un barraje negativo, un barraje positivo. Utilizamos cable número 4 para conectar las baterías. Por lo general, pues tenemos que utilizar terminales, tornillos, tuercas, contratuercas, arandelas y demás. Perforar esas placas. Y, pues instalamos este banco de baterías que está bien, bien, bien elegante. Y los positivos, le colocamos un breaker. Pam, 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 pam. Breaker de 80 amperios, le recomiendo, con cable número 4. El negativo lo conectamos directamente. Por lo tanto, estamos utilizando el barraje para hacer los paralelos. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos el barraje? Primero que todo, este banco nos quedó de 700 amperios, 48 voltios. Entonces, ¿cuál es la regla que recomienda el profe Cris? Que el controlador, o el grupo de controladores, tiene que estar entre un 30 y máximo un 50% de la capacidad total del banco de baterías. Por lo tanto, este banco de baterías es de 700 amperios. Entonces, vamos a sacarle el 30%. Multiplicamos por 0.3 nos da 210 amperios. O sea, como mínimo necesitaríamos un controlador de 210 amperios, pero, pues muy probablemente no va a alcanzar a cargar las baterías como debe ser. Entonces, lo recomendable sería un controlador de 350 amperios. En ese rango estaría bien. Ya el tiempo de carga, pues, dependería del controlador. Ahora, para calcular el barraje es muy sencillo. Vamos a aumentar un 30% la capacidad máxima del controlador, que en este caso, pues, sería, por ejemplo, 210 o 350. Y nos daría que el barraje tendría que ser más o menos o de 273 amperios, si es un controlador de 210 amperios. Y de 455 amperios, si es un controlador de 350 amperios, si el barraje es más grande, de 500 amperios, pues, manejamos la tranquilidad más tranquilamente. Nos queda mucho mejor. Esos serían los secretos en el tema del barraje. Son platinas de cobre. Como lo vimos al principio del video y a continuación, así es el tema de conexión de las platinas, positiva y negativa. Ahí prendemos los positivos, interrumpiendo con breakers, todos los positivos de las baterías. Y los negativos que seguirían derecho. Entonces, así es el montaje. Bueno, familia, muchas gracias por haber participado de este video. Muchas gracias por haber llegado a esta parte. Están muy juiciosos, ¿no? Me imagino que tienen su cuaderno en mano y han avanzado muchísimo. Muchas gracias por su like. Muchas gracias por esos comentarios. Muchas gracias a las personas que nos están donando vía PayPal. Si estás viendo el video, en esta oportunidad ya sabes que no estamos monetizando. Entonces, cualquier ayuda vía PayPal, excelente. Muy pronto lanzaremos nuestra tienda virtual, donde podrás comprar productos relacionados de energía solar en muchos lugares del mundo. Nos vemos en un próximo video, en ocho días, el próximo domingo. Ya que solamente estamos sacando videos los días domingo. Muchas gracias y recuerda que tienes tu curso de energía solar con beca del 80%, cuatro clases en vivo conmigo y un mes de plataforma. Comunícate ya a mi número de WhatsApp que está en la descripción de este video. Nos vemos en una nueva clase. Bye, bye. ¿Quieres aprender todo lo relacionado con energía solar desde la comodidad de tu casa? Desde cualquier parte del mundo, ingresa a nuestro curso virtual, cuatro clases en vivo más el contenido de la plataforma. Aprovecha y reclama tu beca del 80%. Más información en la descripción de este video.